Miro el rostro sin fuerza, escondiendo para caminar Me pregunto si estoy tan perdido como los demás No camino donde sé que me puedo caer Todos los fríos son lente y torrente a su vez como los demás Un honor que nunca se acaba, un cuerpo sin paz Un castello que va liberando mi felicidad Son tus manos que me encariciar y a mi corazón Nunca se sienta lo que debo hacer Todos los fríos son lente y torrente a su vez como los demás No me pongas en más 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 Un beso, un beso